Las golosinas ya no están más El zombi las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡La bruja! Las golosinas ya no están más La bruja las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¿Yo? ¡No! ¿Entonces quién? ¡El vampiro! Las golosinas ya no están más El vampiro vació la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡El monstruo! Las golosinas ya no están más El monstruo la calabaza vació Y se fue ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡El fantasma! ¡Feliz Halloween! Cinco monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltando en la cama Cuatro monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltando en la cama ¡No más monstruitos saltando en la cama! ¡No más monstruitos saltando en la cama! Tres monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltando en la cama Dos monstruitos saltaban en la cama Dos monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltando en la cama Un monstruito saltaba en la cama Un monstruito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltaban en la cama Iremos de puerta en puerta Nadie nos reconocerá Y así obtendremos montones de golosinas Pon, Pon, Truco, Trato, Cuidado Mira, Soy un fantasma Pon, Pon, Truco, Trato, Estoy hambriento ¡Mira, soy un espectro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Les hemos asustado! ¡A la próxima casa! ¡Pom, pom, trucotrato! ¡Te advierto! ¡Mira, soy un zombi! ¡Pom, pom, trucotrato! ¡Dime! ¿A qué parezco un monstruo? ¡Aún puedo comer muchas más! ¡Sigamos! ¡Pom, pom, trucotrato! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy una bruja! ¡Pom, pom, trucotrato! ¡Voy a comerte! ¡Soy un hombre lobo! ¡Ya estoy lleno! ¡Ha sido divertido! ¡Todos se asustaron de nosotros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es Halloween! ¡Los fantasmas y espectros han vuelto! ¡Mira a tu alrededor! ¡Los verás acercarse y temblarás! ¡Llegarán entre la niebla! ¡Sus rugidos harán tu corazón palpitar! ¡Desde arriba y desde abajo! ¡Desde atrás y a ambos lados! ¡Te lanzarán sus hechizos! ¡Muñecas de putú con rizos! ¡No escaparás! ¡Es Halloween! ¡No escaparás! ¡Es Halloween! Intentarás escapar Y alcanzar la seguridad de tu hogar A tus amigos llamarás Pero solo sus alaridos oirás Desde arriba y desde abajo, desde atrás y a ambos lados Te lanzarán sus hechizos, muñecas de butú con rizos No escaparás, es Halloween No escaparás, es Halloween Mira a tu alrededor, los verás Acercarse y temblarás Llegarán entre la niebla, sus rugidos Harán tu corazón palpitar Desde arriba y desde abajo, desde atrás y a ambos lados Te lanzarán sus hechizos, muñecas de butú con rizos No escaparás, es Halloween No escaparás, es Halloween ¡Oh no! ¡Ha vuelto a ocurrir! ¡Otra vez Halloween! La bruja monta sobre su escoba Los zombies cazan en manada Las granjas invadidas por monstruos Nos dicen que Halloween volvió Los fantasmas buscan a sus víctimas Los hombres lobo ya quieren cenar Las tumbas ya se están levantando Nos dicen que Halloween volvió Es cierto, hay criaturas por todas partes La bruja monta sobre su escoba Los zombies cazan en manada Las granjas invadidas por monstruos Nos dicen que Halloween volvió Los fantasmas buscan a sus víctimas Los hombres lobo ya quieren cenar Las tumbas ya se están levantando Nos dicen que Halloween volvió ¡No puedes escapar de Halloween! La bruja monta sobre su escoba Los zombies cazan en manada Las granjas invadidas por monstruos Nos dicen que Halloween volvió Los fantasmas buscan a sus víctimas Los hombres lobo ya quieren cenar Las tumbas ya se están levantando Nos dicen que Halloween volvió ¡Oh, no! ¡Ha vuelto! ¡Halloween ha vuelto! ¡Socorro! ¡Cuidado! Los monstruos han salido Si estás solo Llama a tus amigos Los monstruos y espectros Salen de recovecos Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! 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 ¡Cuidado! Los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. El hombre lo guauza y el vampiro vuela. Tu timbre suena. ¿Oyes su cantinela? ¡Cuidado! Los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos. Tu timbre suena. ¿Oyes su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween!